El sexto bisete separado del conjunto nacional, esto como que se veía venir y justamente ayer lo comentábamos con María Soledad. ¿Es o no conveniente? Bueno, no sería conveniente producto de que se acerque la parte final del torneo ecuatoriano. A pocas fechas el torneo ecuatoriano no vale, pero dada la situación delicada del conjunto militar y dada también cómo está la relación bisuetes jugadores, bisuetes dirigencia, me parece que puede ser lo más conveniente. Y más bisuetes jugadores, le cuento. Esto es una crónica de una muerte anunciada. Si bien es cierto, no es lo ideal haberlo sacado a tan pocas fechas, sino el nacional está casi que peleando el descenso. Pero ¿qué era peor, mi querido? ¿Extirpar esta situación que estaba complicándole la vida al nacional? O, en definitiva, tomar una determinación que ya se la tomó porque Luis Soler es el nuevo técnico del nacional y el día lunes está ya dirigiendo la práctica de quién más para encarar los partidos que se vienen el fin de semana. De lo que se sabe, este fin de semana va a dirigir, en primera instancia se hablaba de Perdomo Vélez, por otro lado se hablaba de Orlando Narváez, estamos hablando de gente de la casa, gente que maneja las reservas, estarán al mando del equipo militar este fin de semana que tiene un partido vital ante el Macaraque, también está peleando por el no descenso y pues tendrán que echar mano de gente de la casa para la dirección técnica de este fin de semana. Se sabe que el día lunes estará llegando Luis Soler ya para dirigir y también se supo en un principio, mi querido Javier, que Soler no quería tomar el equipo en estos días, porque claro, ¿quién quiere coger una papa caliente a la vera del camino? Pero parece que, qué sé yo, lo convencieron y finalmente Soler viene para dirigir estos partidos y para quedarse en la temporada del 2013. Lo que proponía Soler era venir con tranquilidad ya en la temporada del 2013, sea lo que fuera el nacional, desciéndonos agarrar nacional en el 2013. Pero se entró en sensatez por parte de la dirigencia para con el técnico Soler y Soler aceptó la propuesta. Viene el día lunes, Soler se encargará de manejar los destinos del equipo del nacional. Hay dos jugadores del Deportivo Cuenca, ojo con este tema, y ojo, hay dos jugadores del Deportivo Cuenca que va a llevar o que quiere proponer Soler para llevarlo al nacional y ser parte de esta temporada del 2013. Habían jugadores del nacional el día de ayer que se desayunaban con la noticia, los jugadores para variar son los últimos en enterarse, no sabían que esto estaba sucediendo en el tema dirigencial. Desde la tarde estuvieron reunidos todo el directorio en pleno del nacional y según lo que se conoció, el 70% del directorio del nacional quería que Biciote se vaya y había un 30% que no quería. Se llegó a una votación y una determinación y Sixto Biciote quedó fuera, mi querido Javier. La noche de ayer, la directiva del conjunto militar al mando del general Hugo Villasín resolvió la salida del director técnico Sixto Biciote. La resolución del directorio el día de hoy, luego de la recomendación de la Comisión de Fútbol, en los mejores términos, primero agradeciéndole al profesor Sixto Biciote y al profesor Olga González por su trabajo desplegado con mucho profesionalismo y comunicarle la resolución del directorio a fin de que él cese sus funciones. Desgraciadamente los resultados no se han dado, de eso estamos conscientes el profe y nosotros, por lo que hemos tomado esa resolución. Interinamente le hemos encargado al profesor Orlando Narváez, el profesor Perdomo, a fin de que junto con el mayor Sosa, para que continúen en una forma normal el trabajo hasta el nombramiento del nuevo técnico. Eso estamos analizando, existen excelentes técnicos, consideren que el nacional también es un sistema, el nacional con formativas, con escuelas de fútbol, todo eso estamos analizando a fin de que quien venga, venga a sumar a lo que es el Club Deportivo Nacional.